Más rápido el juego que la pelota. Qué bien que la hizo Selecchia, peleó como un guerrero. La pelota para Juena, Moroso, Moroso la tiene, Moroso la vuelve con James. Bueno, ahí está, aquí está Selecchia, le pega por si acaso le llega a Alexis Rivera, se perfila, se cierra el ángulo, sigue con la pelota, va a ser retrasado, y qué golazo, qué golazo, qué golazo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Royal Party! Gol del inmobiliario para curar las heridas, un bálsamo para el equipo de Calomay, la jugada en colectiva, la devolución es extraordinario de Amoroso para Selecchia que le pegó ahí más que con el corazón, rebote en Ocasa, Alexis Rivera que encuentra profundidad, qué asistencia para que Selecchia marque su sexto gol en la liga. Una jugada que parecía que se diluía, luego el balón llega a los pies de Alexis a través del engaño, va progresando, progresando, luego la sesión.